Vestido de negro todos los días, salgo flaco Me conoce la calle, tengo que ponerme guapo Pensando en un peso desde que me levanto No son Pots and Pants, pero July mueve los platos Creciendo éramos pobres, pero nunca pobrecitos Batallamos mucho, pero había paquetitos Prende radiolitos que se acercan los mosquitos Los insectos y los falsos se parecen igualitos No me pate en la jaula, por favor déjame en paz Enfocado en mi dinero, pero sin hablar de más Tengo una puta en el cuarto pidiendo que le dé más Dale gas, dale gas, un contacto por el WhatsApp Ella no fuma regular, me pide un toque con wax Le dijo que yo no fumo y se jala, liberas Cogimos toda la noche, llegué en un viaje bien relax Se fue temprano del cuarto, me dejó un mensaje Che me digas cuándo, dónde y cuándo nos miramos En público nunca hablamos, pero en la cama nos matamos No, 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 no Le gusta el estilo que traigo, rayado cantante en mi carro del año Me bajo y me abrigo una corta y el cuello de diamantes Que traigo en la mano, una paca en la bolsa Le abro la puerta, se baja y le digo que el amo Soba a ti tengo un lado en la disco Tirándonos fotos con todos los ramos Que le regalo, es un enemalo Gente a mi mando, pa' arriba los mando Si se pasan de verga y los pinches chapetes Se empiezan cagando a su palo Si no es dinero, soy idioma, no hablo Soy un ángel, pero el mismo diablo En el cuarto hasta el pelo le jalo Todo eso va a caber en un palo Ella no fuma regular, me pide un toque con wax Le dijo que yo no fumo, dice Jalala y Verash Cogimos todas las noches, en un viaje bien relax Se fue temprano del cuarto, me dejó un mensaje al chat Ella no fuma regular, me pide un toque con wax Le dijo que yo no fumo, dice Jalala y Verash Cogimos todas las noches, en un viaje bien relax Se fue temprano del cuarto, me dejó un mensaje al chat Chau 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 ch